Fue una reunión muy productiva en la cual el gobernador junto con el ministro tratamos los temas que estaban en agenda, que son las obras que estamos llevando adelante en ejecución de lo que es nación con provincia y las evaluamos y estuvimos viendo el estado de cada una. El compromiso es continuar las obras y aquellas que tenían algún problema de ir buscándole soluciones. Además se ha comprometido el ministro en diferentes programas que tienen que son los que podrían volcarse a la provincia y de la provincia a los municipios de manera de poner en ejecución parte de la obra pública que todavía es necesario como infraestructura básica. Bueno, las obras que estamos llevando adelante son la defensa contra inundaciones tanto de Paranacito como la de Concepción de Uruguay, que son dos obras grandes que estamos haciendo junto con el ministerio y con recursos hídricos. Y también hay otras obras que nosotros las planteamos como necesarias dentro de la infraestructura básica que son las que se va a evaluar a ver en qué programa podríamos trabajar nosotros. De parte de Vialidad, cuanto a obras viales, ¿de qué se habló? Bueno, en realidad el gobernador lo que planteó no son las obras viales a nivel provincial, las rutas provinciales, sino también planteó la necesidad de continuar aquellas obras nacionales que usted sabe que están paralizadas ya hace un tiempo, como son las 18, las 127. Pero eso es sumarle a la necesidad provincial, usted sabe que en algún momento hubo convenios entre Vialidad de la Nación y Vialidad de la Provincia, donde la provincia cumplió con esos convenios y la Nación no. Bueno, replantearle rutas como las hay que están con convenios firmados y ver la posibilidad de que esas obras se continúen. Hoy todas esas obras están paralizadas por falta de recursos, pero no provinciales, por falta de recursos nacionales. Pero también plantear la otra gran necesidad que es para Entre Ríos, que son la construcción de puentes. Tenemos más de 600 obras entre alcantarillas y puentes con necesidad de reparar o de construir a nuevo. Bueno, la verdad que muy buena reunión, se quedó que en unos 15 días ya vamos a tener una respuesta más concreta de todo lo que hoy se planteó y bueno, ya trabajarlo en el territorio.